¡Suscríbete! ¡Saca de la zona el perímetro! ¡Triple! ¡Triple de Abel Musri! ¡Triple de Sporting! Seis la diferencia Va buscando, busca el triple Y adentro Adentro del número 6 Musri Que mete 3 para San Pacho El que descuenta es Musri Para poner las cosas 35 cargas para el mercedino de Musri ¡Está dentro Abel Musri! Atiendo Máximo anotador de acción juvenil Se mete Abel Musri, el mercedino adentro Lucas Vicario la juega con Musri Se mete Abel Intenta Abel, muy buen doble para el mercedino Después Romero que la jugaba con Musri Conecta el doble Abel Otra vez Abel Musri con el doble Aquí está Musri Con doble y falta Máximo anotador Sonido Máximo anotador Si también le hacéis en el Incluido Con del part Se mete Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.